POSTO LA VERDAD Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra al nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra, para el mar, un buen libro para el alma, una ventana pa' soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate pa'l invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada. Para el viento un ringlete, pa'l olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela pa' esperar, un trompo para la infancia y una cuerda pa' saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color, para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo, para el mundo en tiernas lunas, recolando esta canción, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para el cielo un arco iris, para el bosque un ruiseño, para el campo una amapola, para el mar un arrebo, para la guerra nada. Para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para la guerra nada. Para la guerra nada. Para el insomnio la luna, para calentarse el sol, para la guerra nada. Para la guerra nada. para la guerra nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este nuevo podcast especial de Post La Verdad, cambio horario, qué pena, me demoré diez minuticos, pero entiendan, el tráfico de Bogotá a veces no ayuda. Nuevo horario, vamos a ver cómo nos va con este nuevo horario. Don Carlos Hernández, bienvenido a Nueva Post La Verdad. Buenas tardes Javier, buenas tardes a toda la audiencia de Post La Verdad. Muchas gracias por esta invitación una vez más aquí para hablar sobre estos temas tan importantes en estos tiempos de cambio. Así es, Don Carlos. Y bueno, hace mucho tiempo que no nos acompañaba en el podcast, ¿no? Sí, como unos dos meses, pues aparte de los comentarios que a veces les dejo, pero sí, como dos meses llevamos sin hablar de tener este espacio, de estas charlas. Así es, así es. Listo. Hoy es un podcast especial. Escuchamos la canción para la guerra nada que se ha vuelto últimamente como un himno en estos tiempos de post-conflicto, ¿no? En estos tiempos de búsqueda de la verdad, de la reparación, de la no repetición. Y pues bueno, el podcast de hoy está dedicado a las reacciones al informe de la Comisión de la Verdad que se presentó el día miércoles en el Teatro Jorge Líez Sergaitán, aquí en la capital, aquí en Bogotá, donde generó reacciones tanto de un lado como del otro lado. Y bueno, algunos están incómodos con el informe, ¿no? Bueno, algunos ya sabemos quiénes están incómodos, ¿no? Pero hay otros que sí, pues, con los brazos abiertos recibieron el informe. Pues no se ha publicado totalmente, se han publicado como dos volúmenes, son varios más, que se van a ir publicando en estos días, en estos tiempos. Uno es el de recomendaciones y uno son como unos testimonios. Bien voluminosos, eso sí, pues hay que dedicarle tiempo porque cada capítulo, cada tomo, pues, supera las 800 páginas, pero qué hijo de madres, hay que leer. Entonces, vamos a leer acá unos comentarios. Iván Dacho, buena tarde. Angie Trivino, buena tarde, mi Javier hermoso. Te amo, yo te amo mucho más, preciosa. Gracias por escucharme. Connie Parásito, saluda, buenas. Saludo para ella y famo, buenas, buenas. Y bueno, como les dije, se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, un trabajo de cuatro años. La Comisión de la Verdad surgió a raíz de los acuerdos de paz, pues, para saber qué fue lo que pasó en el conflicto armado, cuáles fueron las causas, los crímenes que se cometieron, las víctimas, los victimarios, donde, pues, todos estos sectores participaron y dieron su versión de los hechos. Y obviamente, pues, la idea de, pues, con la verdad, reparar víctimas, que no se repita esto, que haya reparación, que no se vuelva a repetir esto, que haya justicia. Y ante todo, pues, esclarecer más qué fue lo que pasó con el conflicto armado colombiano, ¿no? Comisión de la Verdad que trabajó cuatro años, ya con la entrega del informe, ya la Comisión de la Verdad ya cesa sus funciones, liderada por el sacerdote Francisco de Ruh. Y, bueno, que ya desde la presentación del informe generó polémica porque Iván Duque no pudo estar presente, se excusó porque supuestamente ya tenía planeado un viaje a Europa, estuvo el presidente electo, Gustavo Petro, el cual, pues, mucha gente lo vitorió, mucha gente, pues, lo recibió, hasta, pues, le dieron la oportunidad de intervenir, también criticaron eso, que cómo así que el presidente electo habla, que cómo así que la gente aplaude a Petro y chifla a Iván Duque, que en este escenario debería ser apolítico. A mí me da mucha risa cuando dicen que eso debe ser apolítico, pero bueno. Ay, Dios mío, cada quien con sus locuras. Y, pues, por supuesto, el discurso del padre de Ruh, muy conmovedor, y también que lo puso a pensar a gran parte del país, pues, yo sé que es muy osado lo que voy a decir, pero la verdad porque se preguntó qué hicieron muchos sectores para que esta ignominia del conflicto armado, pues, sucediera. O sea, qué hicieron, digo, más bien, qué hicieron esos sectores para evitar que la ignominia del conflicto armado, pues, fuera tan grande, fuera tan brutal, más de 60 años de conflicto armado, donde pasó de todo, de todo pasó. Secuestro, extorsión, terrorismo, masacres, genocidio, magnicidios, pillajes, saqueos, exilio, tortura, violencia por parte del Estado colombiano, violencia del paramilitarismo, violencia de los grupos guerrilleros. Mejor dicho, fue tan degradante el conflicto armado que, de verdad, da escozor, ¿no? Pero, precisamente para eso está la Comisión de la Verdad, pues, para que nos cuente todo, sin tapujos, de lo que pasó en el conflicto armado. Entonces, pues, ya le doy la palabra a Carlos para que, pues, nos cuente sus impresiones. Me imagino que usted vio, pues, la presentación, ya off the record mientras corríamos acá. Ya Carlos me había dicho que ya había leído unos apartes de uno de los volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, ya también hay que destacar que mucha gente se ha visto en redes sociales y también en otros espacios que están muy interesados en leer. Hasta que ya están haciendo grupos de lectura, clubes de lectura. Por ahí me invitaron a uno. Vamos a ver cómo va la cosa para leer este informe, o estos informes, ¿no? De la Comisión de la Verdad. Entonces, don Carlos, lo escuchamos. Así es, Javier. Pues, primero señalar que en la página de la Comisión de la Verdad uno encuentra tres PDFs referentes al tema de si hay futuro, hay futuro, si hay verdad. Entonces, el primer archivo nos habla de la convocatoria a la paz grande y allí en ese texto hay como una serie de explicaciones de qué se pretende, cuál es un resumen de las recomendaciones. Y me llama la atención un punto en el que se habla en la introducción donde habla de llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas ante la verdad del daño brutal causado y hacerlo con la sinceridad del corazón. Esa es como la frase que está ahí en ese primer texto. Y es como un compendio muy pequeño de la narrativa del texto que elabora en los otros dos archivos. El otro es el libro donde está el informe final con las recomendaciones y el otro es el compendio o el volumen testimonial que recoge. Hay como un resumen de varios testimonios, es tal cual, los hablaron los... Qué pena que emita aquí la cucharada frente al segundo volumen de lo que publicaron en la Comisión de la Verdad. Pero hay un locutor deportivo muy tonto, muy estúpido, muy facho, muy pendejo. Va a decir el nombre, Ricardo Henao, se llama el señor, que es de RCN. Escribió un trino mientras hacían la presentación del informe en la Comisión de la Verdad y dice que, ay, ¿y dónde están todas las víctimas? Algo así fue que escribió, ¿por qué no tuvieron en cuenta todas las víctimas? Una pendejada así fue que escribió ese señor. Más de 3.000 testimonios, no más, creo que más de 3.000, ¿no? Sí, son muchos testimonios. A lo que voy, ya para que siga, Carlos, a lo que voy es que hablaron todas las víctimas de todos los grupos, víctimas de las FARC, víctimas del paramilitarismo, víctimas del ELN, víctimas de la violencia del Estado, o sea, policía, ejército. Todos hablaron de los paramilitares, víctimas de los paramilitares, todos hablaron. Yo creo que casi nadie se quedó afuera, para no decir que nadie. Porque por ahí, ay, ¿por qué no me preguntaron a mí? ¿Por qué no hablaron conmigo? ¿Por qué no sé qué? Bueno, hago esa acotación ahí. Sí, textos, los tres textos están divididos de esa forma. Una introducción, donde hace un llamado a actuar con responsabilidad ética y política. Luego está el texto donde están las cifras, y luego está el texto donde está el volumen testimonial. Entonces, cuando uno ve la declaración de algunos líderes de opinión de derecha, parece que no se hubieran tomado, están como hablando con el deseo, el deseo político de lo que ellos quieren ver de acuerdo a su interpretación de la realidad, y no revisaron los libros publicados. En el volumen testimonial, ellos separan estos libros, este volumen testimonial, dentro del texto está separado por el, se llama el libro de las anticipaciones, el epílogo, tiene unos epílogos, el libro de las devastaciones y la vida, y al final, al final, está todo como el índice de las voces que hablaron allí. Por ejemplo, está, ¿qué le pasó a mi hijo? Una madre y lideresa recuerda la petición de su padre antes de morir, no llorar por él, sino por quienes quedaban vivos, especialmente por las madres, al rememorar una incursión paramilitar en su barrio. Otro, si se avanza un poco más adelante, otro testimonio. Hermano, desaparezcase ya de ahí. Una artesana tuvo que salir de su pueblo junto con su esposo, luego de ganarse un chance y de que las FARC recelaran de su sorpresiva prosperidad. Fue una cosa divina, un campesino tuvo que pagarle la promesa al milagroso de Uga de que lo salvara del fuego cruzado entre las FARC y el ejército. Este testimonio, este volumen testimonial, leerlo es doloroso, doloroso para mí como historiador y como ser humano. Es doloroso porque uno está viendo con palabras de las mismas víctimas una realidad que produce, a mí más que escozor, me produce dolor, dolor de decir qué estamos haciendo, qué hemos hecho como humanidad. Y entonces, bueno, ahí llega la respuesta, la posible respuesta es que sí hay gente que estuvo haciendo cosas. A esa pregunta de qué hicimos, pues hubo gente que estuvo haciendo cosas desde sus posibilidades y antes lograron hacer algo y salir y contar el cuento, como se dice, salir vivos de ahí. Entonces, desde los medios, desde la misma iglesia, desde ONGs, etcétera, en diferentes momentos de la historia de Colombia se ha tratado de cambiar la sociedad y de aportar, porque esto está relacionado con unas luchas ideológicas que atraviesan la historia del país y está relacionado con la forma como los movimientos sociales se fueron creando en Colombia, se fueron afianzando y también está relacionado con la forma en que la sociedad le dio espacio, por ejemplo, al tema de los derechos humanos, después al tema de la paz y ya después a mirar cómo se podía superar el conflicto. Entonces, es decir, yo estoy tratando de hacerlo más imparcial. Aquí yo no voy a decir si este informe es correcto o no es correcto. Al respecto, hay un texto del profesor Víctor de Currea Lugo, publicado en su página, que se llama El Largo Camino hacia la Verdad, donde él hace unas referencias a las dificultades que se han tenido para el desarrollo de comisiones de la verdad. Es decir, eso no es... Él dice, el camino a la verdad está lleno de trampas y falsos avisos, sin que exista una única vía para transitarlo. Y si lo viera, ésta se cruzaría con el de la justicia y en el caso de las guerras con los de la paz. Entonces, ese texto fue redactado, si no estoy mal, en el 2015. Asimismo, está otro texto que está publicado en la revista Análisis Político, que se llama Paz, Memoria y Verdad en El Salvador, Experiencias y Lecciones para la Colombia del Posapuerto, publicado por el profesor o historiador José David Moreno. Y también hace que en América Latina también se dieron ejercicios de comisiones de la verdad y que estas comisiones de la verdad tuvieron que ser sometidas a discusiones políticas, a debates ideológicos, funcionales, a quienes estuvieran en ese momento en el poder o no, y que muchas veces pasaron por encima de las víctimas y o desconocieron la realidad de algunos actores o el papel de algunos actores tanto violentos o dejaron a un lado otras víctimas, que tuvieron sesgos, que no recogían todos los testimonios o porque se les acababa el tiempo o porque hubo burocracia o porque hubo corrupción en el proceso. Entonces, eso muestra que Colombia ha tenido varios momentos que me parecen elogiables para lo que se ve en otros, lo que muestran otros escenarios sin decir que los otros escenarios no hayan sido valios, sino que es que cada país donde se han enfrentado a conflictos internos de guerras civiles o de genocidios, pues han tenido que vivir a su manera el dolor y dentro de esa sociedad cada víctima ha tenido que llevar su propio suplicio interior, su propio camino a la trascendencia, a la superación de odios, de resentimientos, el ejercicio del perdón no es igual para todos. Entonces, acabo de recordar que en Colombia se sacó el informe de Bastalla en el 2010, ahí se habla de una revisión del periodo de tiempo entre el 1958 y el 2012 y se habla de 218 mil personas muertas por diferentes categorías de violencia. Digamos que ese es el predecesor de este informe. Sí. ¿Y ese lo hizo quién? ¿El Centro de Memoria Histórica o quién hizo ese? El Centro Nacional de Memoria. Ajá, Memoria Histórica. Luego aparece en el 2015 una nación desplazada donde nos va a decir todo el análisis del desplazamiento, las causas y cómo eso está vinculado al problema de la tierra y al conflicto y al tema del narcotráfico y del paramilitarismo y la guerrilla en las pugnas por el control de las zonas donde pueden ejercer poder y nos lleva y nos dice que aproximadamente este de la nación desplazada fue para el 2014 que tenemos 7 millones, más de 6 millones, 6 a 7 millones de personas desplazadas que se desplazaron o que fueron desarraigadas o desplazadas de forma violenta de sus territorios entre un laxo de tiempo y ahí yo me acuerdo de una imagen que hace referencia lo que entiendo fue que fue entre 1978 a 2014 ese es el espacio de tiempo en donde se ubica ese informe entonces llega este informe de la Comisión de la Verdad se han hecho otros ejercicios el Centro Nacional de Memoria ha publicado muchos libros sobre la naturaleza del conflicto en las regiones específicas con detalle de, por ejemplo, Arauca, el caso de Bojayá, etc. son como cuestiones locales que se han analizado y se han estudiado con el análisis de las variables y la búsqueda de los responsables o el recuento de testimonios para tratar de establecer partes de ese gran rompecabezas que constituye lo que podemos decir una verdad entonces el informe de Bastallá el de la Nación Desplazada y este de la Comisión no son muy diferentes yo veo que primero pasan por recoger las bases de datos de las instituciones colombianas bajo gobiernos de derecha que ahí es donde empieza una contradicción para quien dice que aquí no se está recogiendo la verdad y no se le dio voz a todas no se recogieron todos los testimonios o todas las víctimas pero un momento los ejercicios de investigación pasaron por ir al Registro Nacional del Registro Único de Víctimas a las bases de datos de las organizaciones sociales que estaban abogando por las víctimas tanto de derecha o de izquierda si se tratara de posiciones ideológicas y de las mismas instituciones como la Procuraduría la Defensoría la Personaría la Fiscalía y que claramente durante muchos años han estado bajo el sesgo político o el control del gobierno de turno y que la mayoría han sido son de derecha fueron de derecha o sea así digan no que Santos de izquierda pero Santos que Santos no es de izquierda así lo quieran poner en esa cuestión entonces Castro Chavista Santos si las instituciones controladas por la derecha sacan unas víctimas que no podían tapar esto es como cuando el colombiano no le gusta que le encuentren la basura en la casa y empiezan a encontrarle la basura en la casa y le dicen ¿y usted por qué tiene esta basura acá debajo de la alfombra y allá en la cocina porque no el chiquero que tiene debajo de la cama entonces el colombiano promedio barribista no le gusta que le señalen los errores y entonces ahí viene una cuestión y es que yo voy a citar aquí el concepto su amigo Foucault o Foucault Foucault se dice Foucault no mentiras Michel Foucault de la parresía que es un derecho a decirlo a decirlo todo y él habla del coraje de decirlo todo entonces una sociedad que le permite a sus miembros hablar y esto incluye hablar con la verdad pues vamos a tener varias vamos a tener varias verdades vamos a tener la verdad que postula la derecha vamos a tener la verdad que postula la izquierda las FARC los paramilitares el Estado las diferentes instituciones pero esto implica un ejercicio ético ¿desde qué lugar yo estoy diciendo mi supuesta verdad? yo llego y publico un trino y digo no, es que la guerrilla es la culpable de todos los males en este país bueno, ok dame por favor eso porque si tú no estás hablando desde un lugar de la verdad desde una posición ética donde uno se demuestra que en efecto aquí hay una serie de situaciones que señalan a la guerrilla a los paramilitares etcétera etcétera pues yo estoy haciéndole daño me estoy construyendo como un mal ser humano me estoy construyendo como un mal ser humano cuando nos autoengañamos o pretendemos engañar a los demás y en el caso de un ciudadano común pues vaya y venga que publique cosas pero los líderes políticos de las diferentes posiciones ideológicas publicando enunciados que pueden ser ponzoñosos a través de publicar titulares ponzoñosos llenos de cizaña para inculpar a personas y sin ningún sustento ni siquiera se ha hecho un juicio ni siquiera la fiscalía está haciendo una investigación y ya los están metiendo en un costal de culpabilidad entonces este ejercicio de mirarse a ti mismo en el espejo implica también decir es decir yo que soy como ser humano como ciudadano y también implica pensar ya no en el ciudadano sino en el tipo de estado qué tipo de estado estamos construyendo nosotros y a su vez por qué aceptamos estados o gobiernos que violan en este caso para estas etapas para esta altura de la modernidad estados que violan derechos humanos entonces Colombia es un un escenario en donde se registran conflictos dentro de un gran conflicto y ahí se registran también verdades dentro de esa gran verdad a la que queremos llegar y ahí viene la cuestión ética si la derecha proclama una serie de cosas por favor sustentenlo saquen su propia versión porque porque seguramente se van a encontrar con contradicciones muy simpáticas y es que al revisar la historia del país se han desconocido derechos primero de campesinos herencia de una colonia y herencia de un siglo XIX en donde hay un estado que no se ha definido después derechos laborales cuando aparece las ideas que a ellos les molesta el hecho de que a un a un obrero se le reconozcan unas condiciones laborales eso lo superó Europa y no se quedaron en la discusión de ah es que eso es comunismo eso es socialismo ocho horas de trabajo debidamente pagadas los triunfos de los movimientos sociales en Colombia durante las luchas de los sindicatos desde los años 20, 30 y 40 que no se resuelven porque las élites les parecía que no tenían por qué pagarle como debía ser a los obreros y respetarles sus derechos derechos que ya estaban siendo reconocidos en otros países el voto a la mujer por ejemplo cuánto nos demoramos en darle la posibilidad del voto a la mujer mitad de siglo XX venimos a entrar en la discusión en otros países ya tenían resuelto ese tema entonces es una derecha que no, claro es la culpa de la guerra es la culpa de la guerra pero no se ponen a pensar por qué es que existe la guerrilla no explican de dónde viene la génesis de la guerrilla en los diferentes momentos de la historia en que la guerrilla ha estado ahí y cuando la guerrilla se sienta a negociar tampoco les gusta porque tiene que ser en los términos que ellos digan y si la guerrilla firma el acuerdo de paz tampoco les gusta porque entonces se les acaba el material para generar el discurso de odio y de señalamiento y entonces ya necesitan otro enemigo y aparece aparecen los jóvenes los docentes los indígenas la primera línea y todo aquel que haya pedido a lo largo de la historia oiga mis derechos entonces devolvámonos en el tiempo la masacre de las bananeras un grupo un grupo de obreros que eran contratados a destajo por horas por tareas por una empresa multinacional como la United Toy Company que desconoce los derechos laborales ya adquiridos en escenarios internacionales incluso se organizan y empieza una lucha pero en esa época las mentalidades pues no respetaban derechos sindicales y no habían respeto los derechos humanos y entonces la solución fue poner un E general y vaya y organice allá el tema para que operar y masacre y entonces viene la discusión por la verdad viene la discusión por la verdad en el ejemplo de la masacre de las bananeras los textos pasan a ser tan tan evidente esa discusión que en cien años de soledad hablan de aquí no pasó nada este es un escenario en donde sacan esta frase Gabriel García Márquez dice en Macondo no ha pasado nada ni está pasando ni pasará nunca en su texto este es un pueblo feliz y en su texto de cien años de soledad Gabriel García Márquez hace referencia a eso pero resulta que eso se da cuando empiezan a tapar la cantidad de muertos que fueron que masacraron las cifras hablan de 300 personas entonces los medios no eso fueron 9 personas fueron 10 personas como lo dicen los militares y llegan al punto de negar no cual empresa aquí no había ninguna empresa aquí no contratábamos a nadie porque como los contratos no estaban definidos de manera legal sino era una cosa de listo necesitamos que nos corten aquí este 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 potrero lo despejen lo limpien de maleza cuánto les pagamos por horas entonces nunca habían registros de de trabajadores y empieza la lucha llegan las ideas socialistas gustenle o no o comunistas pero tenían que ver con cosas que ya los europeos tenían superadas en temas habían avanzado en el reconocimiento de derechos laborales entonces ahí luego llega la se mantiene la lucha entre liberales y conservadores llega el tema de Jorge Eliezer Gaitán Jorge Eliezer Gaitán les va a demostrar que en efecto la masacre de las bananeras fue una masacre en donde no tenían por qué dispararle a los campesinos asesinan a Jorge Eliezer Gaitán en un escenario donde algunos autores reconocen que para eso yo citaría el texto de Orden y Violencia de Daniel Pecó y diría que ahí el debate era si estas masas eran hostiles a la burguesía si la lucha de clases era contra las masas esas masas el populacho tenía que defenderse de la burguesía y de la aristocracia y resulta que ese popular ese pueblo esos campesinos se les estaba desconociendo el derecho a la tierra empezaron a darse los debates por si los territorios que estaban baldíos a quien le pertenecían y entonces los viejos terratenientes los viejos hacendados se apoderan de muchas de esas tierras desplazan campesinos desplazan comunidades étnicas o indígenas y ahí empieza el motor de la violencia desencadenada con la herencia de los años anteriores o del siglo anterior el problema es que aquí se mira un hecho concreto como el bogotazo y se intenta explicar la violencia y resulta que tenemos que mirar para atrás y todos los hechos van teniendo como una voy a utilizar la palabra están concatenados hay una correlación de violencias a lo largo de la historia y después a medida que aparecen ya no son los campesinos ya aparece el comunismo aparece el socialismo se establece la lógica de la guerra fría pues los malos del paseo ahora van a ser los comunistas y todo lo que va a la comunista y eso se va a mantener entre 60 70 surge se observa la experiencia de China la experiencia de Cuba la experiencia de la Unión Soviética la revolución mexicana esas cuatro cosas van a van a soltar unos discursos en el mundo que son recibidos en Colombia y algunos piensan que esa puede ser la vida para solucionar los problemas acá en Colombia eso no le va a gustar a las élites y tampoco le va a gustar a Estados Unidos porque Estados Unidos ahí en el mismo informe lo están reconociendo la página 510 del informe de los hallazgos y las recomendaciones hace alusión a lo que fue la política de Estados Unidos hacia en Colombia como la construcción de 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 unos enemigos y la necesidad de ponerle límites al 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 desarrollo o a la expansión del comunismo acá y entonces pero al mismo tiempo los las élites o los gobiernos encontraron la excusa perfecta para impedir cualquier levantamiento que tuviera que ver con la exigencia de derechos de derechos es decir alguien los los docentes marchan la marcha del hambre 66 los médicos también marcharon el paro del 77 sumado al tema del fraude del 1970 todo el que se revelara ahí terminaba siendo señalado de comunista las guerrillas se fortalecen y llega el desarrollo de los cultivos de marihuana Colombia se convierte en un paraíso de este tema pero no solamente Colombia es toda casi que Bolivia Perú Ecuador Centroamérica para producir marihuana en cantidades y empieza la puja por el control de esas tierras donde se puede sembrar marihuana y luego entra el fenómeno del narcotráfico con la producción de heroína con la producción de coca y entonces pues si yo soy voy a poner el ejemplo si yo soy narcotraficante y veo que mis tierras donde yo veo que puedo sembrar coca está la guerrilla pues la guerrilla se convierte en enemigo de ese cultivo que yo necesito tener ahí entonces los paramilitares también entran a hacer alianzas con narcotraficantes utilizan nuevamente la lucha contra el comunismo después ya la lucha contra el terrorismo todo eso está referenciado en los tres informes de Nación Desplazada Basta Ya y el de la Comisión de la Verdad esa historia esa evolución del conflicto está relacionada ahí yo tengo una pregunta eso es un informe ¿no? el de la violencia en Colombia el de Falsborda Humaña Luna y Camilo Torres ¿no? que después conocido como el cura guerrillero esa violencia en Colombia también podría ser como otro antecesor de los informes de cómo fue el tema de la violencia el conflicto y todo claro claro que sí porque a nivel académico dentro de las ciencias sociales se debatió sobre todo en el espacio de la sociología ¿qué es la violencia? ¿qué nos estamos hablando con violencia? ¿qué es violencia? entonces ahí está el estudio sobre las formas de violencia de asesinato de cortes de garganta de lengua los cortes que le hacían en los cuerpos a las víctimas significaban un mensaje una manera no tengo la referencia de quién hace exactamente ese estudio pero ese es el tipo de estudios es que sabe yo que creo que ese estudio se acuerda que eso fue la junta militar que reemplazó a Rojas Pinilla me parece que fueron ellos porque eso fue a finales de los 50 claro pero la junta o principios de los 60 seguramente ellos trataron de hacer un análisis pero lo que yo por ejemplo veo en el caso de esta junta con Rojas Pinilla que para algunos Rojas Pinilla puede ser un gran presidente o dictador o otros lo miran como dictador otros como el salvador del país porque Rojas Pinilla posibilitó una serie de desarrollos en el país pero al mismo el proceso de pacificación después del tema digamos de la crisis institucional y de la democracia que se da entre el Bogotazo y la llegada de Rojas Pinilla no fue un proceso de pacificación suavecito ese señor sacó tropas y ahí hay referencias de masacres o de disparos a la población civil porque había que pacificar la ciudadanía que estaba alborotada todavía tratando de darle vida al Bogotazo entonces estas olas de insurrección que se dan a partir del Bogotazo van a ser controladas con mucha violencia con detenciones arbitrarias con juicios en tribunales militares con amenazas de encarcelamientos de 10, 20, 30, 40 años perfectamente por haber simplemente sido sospechoso de estar ahí en el lugar equivocado entonces ahí los debates se han dado sobre qué es la violencia cuáles son los tipos de violencia qué es el periodo de la violencia pero resulta que eso es decir esos debates son buenos aportaron a lo que se tiene que llegar a encontrar las soluciones al conflicto listo reconocemos la violencia cuáles son los tipos de violencia reconocemos las víctimas cuáles fueron las víctimas reconocemos los actores reconocemos los tipos de actores ahí en ese reconocimiento de actores a más de uno no le va a gustar ni cinco que lo señalen y porque es un tema político y eso también tiene que ver con el hecho de que digamos las víctimas de la guerrilla dicen pero por qué hay unos comandantes de la guerrilla sentados en el senado y si nos vamos al otro lado a las víctimas del paramilitarismo pero cómo así que dejaron llegar allá a comandantes paramilitares al senado o al congreso o a darle voz allá a esas personas si darles como cierta legitimidad claro les está dando legitimidad pero en la práctica si yo me siento a negociar con un comandante que tiene la capacidad de movilizarme 20 mil hombres armados pues realmente es muy fregado someter a estas personas a decirle no venga entréguese pague cárcel devuélvame todo entregue las armas entregue el dinero eso es un juego político de fuerzas de negociación que aún se dan en el proceso de cumplir con los términos del acuerdo algunos paramilitares se entregaron se desmovilizaron si otros no lo hicieron otros fueron extraditados pero hasta donde llegó la reparación de ese proceso no hay no creo que haya forma de medir eso lo mismo está pasando con la guerrilla la guerrilla no es la primera vez que la desmovilizan hay muchos planes del gobierno que se manejaron para desmovilízate guerrillero y al guerrillero yo conozco personas a las que en escenarios en donde estuve trabajando donde se les daban 8 millones de pesos para que montaran un negocio tenían que presentar un proyecto y conozco el caso de un personaje que montó una frutería pero la frutería no le funcionó y bueno pero ese guerrillero ese ex guerrillero merecía esa oportunidad como muchos ciudadanos colombianos porque también está el principio de oportunidad para que estas personas puedan abandonar el camino de la violencia entonces y ahí se juega la palabra del estado y si la guerrilla no cumple con lo que firma pues está todo lo que vimos en torno a a este a Iván Márquez que estaba en la selva mirando supongo yo mirando lastimosamente armaron disidencias y pues fallaron al acuerdo de paz porque es que eso no hay otra llamarlo de otra manera fallaron yo no sé qué tipo de gabelas querían pero hay una cuestión y es el tema de los crímenes de lesa humanidad hasta ya los acuerdos de paz no pueden permitirse que se violen convenciones establecidas a nivel internacional y no se pueden permitir que de lesa humanidad queden impunes entonces si alguno de estos personajes fue señalado y tenía que pagar cárcel pues desafortunadamente ya fue una elección de ellos no cumplir con la parte del acuerdo pero también está el estado que tenía que favorecer todos los escenarios para proteger la vida de ellos y evidentemente cuando empiezan a verse manos oscuras que asesinan excombatientes en las regiones donde ellos se fueron a ubicar eso genera una zozobra para el acuerdo de paz yo no conozco por ejemplo que a los ex paramilitares los hayan perseguido y los hayan ido a matar con todo y familias con hijos yo no conozco casos de paramilitares pero en el caso de la guerrilla sí y entonces el ELN mira cómo se da el curso del proceso del posacuerdo dice no yo con este gobierno no me voy a sentar a dialogar así no más aquí nos quedamos en Cuba y no nos vamos a someter a que nos asesinen aquí a poquitos como suele pasar y eso es una triste verdad ese tipo de ahí están las pugnas cómo se enfrentan las fuerzas políticas en este país por eso evoco el caso de las bananeras no es que esos eran malhechores entonces sacan el decreto y son declarados malhechores y hay que dispararles el ejército puede dispararles porque ya se construyó un marco legal en un decreto para permitir que les dispararan a los campesinos entonces ahora paralelo a eso hay que ver que Colombia empieza las luchas sindicales a partir por ejemplo de personas como María Cano la llegada de la formación del partido revolucionario el partido comunista revolucionario o el partido socialista revolucionario el reconocimiento al partido comunista colombiano que se da sobre los 30 y a partir de esos escenarios también habían posturas de sectores del conservatismo o del liberalismo que eran como una visión cristiana como esa social democracia cristiana es decir aquí hay unos valores cristianos debemos ser consecuentes con ellos luego viene la revolución de mayo en el mundo en el 68 y eso va a disparar una serie de cambios a nivel internacional que vienen a ser ecoaja en Colombia es decir no podemos soportar más gobiernos tiranos y autoritarios y se cuestiona por ejemplo el balance que había en la guerra fría y luego viene la aparición de los movimientos sociales que empiezan a protestar a hacer marchas hacia la ciudad hacia Bogotá exigiendo el cumplimiento de acuerdos de derechos las comunidades indígenas por ejemplo la UNIC se viene a formar en 1975 si no estoy mal y se tienen que organizar precisamente para construir un marco jurídico que les permita ser reconocidos como entidades étnicas como las mal llamadas minorías y empezar una lucha jurídica desde ahí para proteger sus resguardos o sus territorios para que no les quiten más tierras luego viene los años 80 en que ya las Naciones Unidas si es una institución consolidada no es las Naciones Unidas de la Liga de Naciones Unidas que no pudo hacer nada ante la Segunda Guerra Mundial y esta organización de las Naciones Unidas ya emite resoluciones ya empieza a decir qué se puede hacer o qué no se debe hacer cuáles son las obligaciones de los países los objetivos del milenio y entonces los derechos humanos ya ocupan un espacio en la sociedad paralelo a eso está el desarrollo de la Constitución del 91 donde por primera vez se le empieza a dar voz a un montón de grupos que eran ignorados invisibles los que llamamos hoy los nadie totalmente ignorados porque el Estado esta es una tesis que se deriva de un seminario que estuvo seguido el año pasado donde se habla del papel del Estado y es que el Estado colombiano ha estado presente cuando ha encontrado un interés entonces llegaron los norteamericanos a inaugurar petroleras entonces bueno hay que disponer todo el escenario político gubernamental para que esas petroleras puedan explorar allá esos territorios llegaron los alemanes a desarrollar avianca bueno desarrollemos todo lo que se necesite para que ellos pongan eso es decir el Estado al servicio del capitalismo extranjero porque ni siquiera es del propio y eso va a generar también escenarios de confrontación vuelvo y el tema de las bananeras una empresa a la que se le facilita violar los derechos laborales y así sucesivamente se van a dar esos escenarios en donde el Estado estuvo presente según los intereses que estuvieran ahí presentes pero el resto territorios olvidados donde ni un hospital ni una escuela ni luz y llegamos a la modernidad de estos años y encontramos que se roban las regalías del petróleo el carbón es la obra que uno dice y el desarrollo en la Guajira dónde está el agua en la Guajira qué pasó con el Chocó etcétera etcétera que eso está hay unos estudios que hablan de la relación entre conflicto y recursos naturales conflicto y rutas del narcotráfico conflicto y control de zonas paramilitares o guerrilla y ahí hay otro problema Javier y es que la gente tiene una idea de la guerrilla como unos tipos armados allá en el monte pero resulta que la guerrilla cada ser humano que está ahí o en el grupo de los paramilitares cada ser humano que está ahí tiene una familia detrás de cada actor armado hay una familia y resulta que si un guerrillero se retira de las fuerzas o un paramilitar se retira del grupo pues contra quien la cogen contra la familia van y le ubican la familia y se la asesinan por traidor ese es el nivel de locura en el que estamos y ahí en el informe de la comisión dicen no aquí hubo casos en donde el hermano estaba en la guerrilla y el otro estaba en el ejército y hacían la paz para ir a a encontrarse con la abuelita en navidad era como el espacio de la cuestión entonces vernos a ese espejo que nos está mostrando la comisión de la verdad esa posibilidad tiene que ser una oportunidad para la sociedad colombiana en ambos en ambos en los tres informes al final dan unas recomendaciones respeto a la separación de los poderes respeto a la justicia que se asigne un presupuesto de manera adecuada que se controle ese presupuesto que la sociedad sea repensada y se revise el tema de la educación en favor de la paz que nos desarmemos de los desarmarnos de los desarmar los corazones yo me acuerdo que cuando perdimos el plebiscito no se no se ganó el plebiscito ganó el no mucha gente reaccionaba con odio en twitter y claro la condición humana me puede llevar a mí a decir me da rabia nos dio rabia nos dio tristeza reaccionamos pero también hubo una reflexión era que nosotros no podíamos salir a atacar a los uribistas igualarnos a ellos porque precisamente estábamos en un camino de construcción de paz y hoy entrar a hacer señalamientos es lo que precisamente necesita el uribillo por ejemplo para seguir aumentando la cadena de odio que genera esos revanchismos y esas búsquedas de culpable entonces sí que buscaron acabar con la comisión buscaron acabar con la JEP que no querían que bueno la acusaron de que supuestamente se derrochó mucho dinero un poco una sarta de mentiras que pues y insisten al día de hoy con esa sarta de mentiras ya cuando salió el informe y que están ofendidísimos ofendidísimos pues con con este informe y o sea yo no sé o sea son unos son unos genios ¿no? o sea ya lo leyeron yo no sé a qué horas sacaron tiempo para leer ochocientas páginas de Tajo o sea ya leyeron el informe ellos ya leyeron el informe ellos ya ellos ya lo saben todo ellos son unos genios acá hay una parte voy a mencionarla está en la página seiscientos setenta y dos del informe final con las recomendaciones usted ya ve en la página seiscientos setenta y dos mentiras mire acá hay una cosa interesante y yo creo que es una de las razones por las cuales y a la vez pienso que es la primera vez que a un presidente lo señalan en un informe yo leí el informe hasta allá y el del desplazamiento y ahí están los cuadros donde dicen desplazados por de acuerdo al periodo presidencial el periodo los dos periodos presidenciales de Uribe son entre el dos mil dos y el dos mil diez son una una locura son una vaina degradación de conflicto desplazamiento más degradado de lo que estaba sí una cosa terrible imagínese las cifras con el periodo presidencial de Uribe qué cosa tan loca y cuando justamente uno va a mirar y los paramilitares son cuando más empoderados están sí señor totalmente de acuerdo sí claro están más implica una una responsabilidad del estado quién estaba gobernando ahí entonces ahora en la en la en la 672 dice el el 19 de octubre del 2020 la minga indígena caminó 500 kilómetros de búsqueda de un diálogo 2020 plena pandemia pero más de pero más de 6.000 indígenas del Huila y del Cauca se quedaron esperando al presidente Duque en la plaza de Bolívar aquí ya están en el informe se está diciendo el presidente Duque luego dice el 12 de octubre de 2021 la minga indígena llegó a Cali y se instaló en el coliseo del pueblo señalando que esperarían durante tres días al presidente Iván Duque para realizar lo que ellos llamaron un debate político pero el presidente tampoco se sentó a dialogar con ellos todos estos hechos reflejan la negación de pertenencia a la nación que se les ha impuesto a estas comunidades es decir yo veo por primera vez un informe que señala a un presidente en los anteriores lo hacían de manera indirecta pero aquí le están diciendo a Duque usted fue el que estaba usted era el que estaba gobernando en los dos en el periodo presidencial anterior y ya se iba a acabar y usted tuvo este tipo de actitudes las sillas vacías las llamadas sillas vacías entonces aquí ya hay una cuestión que le va a molestar y yo creo que claro tiene toda la razón de estar molesto porque aquí lo están señalando pero no se está señalando desde la base de unas mentiras sino de unas realidades que están ahí que periodistas pueden entrar a contrastar la información porque hoy se permiten las herramientas digitales tecnológicas las bases de datos de organizaciones como el CINEP las mismas las ONG como Cajar las de los colectivos de abogados las mismas UTL de los senadores tienen esas bases de datos presentes siempre a la hora de establecer un control político si se necesitara por eso parto del tema de la parrecía y la implicación ética desde donde yo estoy diciendo que esta es mi verdad y aquí hay una demostración de tres informes que confluyen en la necesidad de parar la violencia resolver las causas del conflicto y reformar el estado para que no haya violencia que ese es el reto hay una recomendación se está llamando a medios a la iglesia al papel de los educadores de pronto no es fuerte el tema de la economía pero me parece que es vital como que no lo señalan de manera clara pero es vital que la economía esté en función de mirar o sea el tipo de economía que está operando porque hay un debate sobre como los digamos los diferentes sectores la minería ilegal la minería legal el carbón la explotación del ferroníquel eso está ligado a las luchas sindicales eso está ligado al nivel de vida que se le dio a la gente que estaba en esas comunidades en esos sitios donde se hizo ese tipo de explotación por ejemplo el tema de la lucha la guerra de los esmeralderos es decir qué beneficios trajo el supuesto desarrollo a las poblaciones y si estos beneficios fueron causa de conflicto o causa de simplemente más violencia no los beneficiaron si los beneficiaron entonces la economía y ahí es donde el presidente del acuerdo nacional que propone Petro tiene una oportunidad de evitar que la economía genere escenarios de conflicto entonces una empresa viene a Colombia bienvenida pero bueno vamos a respetar los derechos laborales y el medio ambiente vamos a respetar el medio ambiente los derechos de las comunidades no tienen que llegar aquí a destruir un río para poder poner una represa o para y ya cuando el mundo está tratando de abandonar las represas o están buscando la implementación de grandes campos de energía solar entonces ¿dónde se van a ubicar esos campos de energía solar sin destruir el medio ambiente y sin destruir a las comunidades que estén allá? ¿qué beneficio les va a dar a esas comunidades? ¿cómo se va a establecer que esas comunidades reciban las regalías de ese tipo de economías? y el tema de la corrupción que es un debate que se ha dado una sociedad que no quiere resolver la corrupción pues va a seguir dando vueltas en torno a la generación de desigualdades y inequidad de acuerdo entonces si no se si esta paz no está soportada sobre una cuestión es decir acabamos de ver el tema de que desaparecieron medio billón es la cifra medio billón o mal dineros de la paz si ese es el nuevo escándalo ahorita terminaron en otras cosas menos en la paz ¿cuántos proyectos cooperativos tenían los excombatientes ahí? y esos proyectos se fueron a pique porque no no le llegaron los fondos entonces imagínese y es exactamente lo mismo que pasa ya no con 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 exguerrilleros sino con las mismas comunidades que dicen bueno nosotros estamos aquí mire escúchenos necesitamos este tipo de ayuda necesitamos comer necesitamos no queremos las cosas regaladas queremos trabajar y no llegan las no llegan los fondos que tienen que llegar para el desarrollo de cooperativas en las comunidades o para que el campesino pueda cultivar extender su cultivo si lo es o mejorar la calidad de su cultivo y resulta que eso se va por allá en los llamados agroingresos seguro esto es un agroingreso seguro como por 5 por 6 imagínese esa cantidad de dinero la corrupción generadora de conflicto la corrupción es un acto de violencia y bueno aquí yo también quiero mencionar esas violencias invisibles que están ahí la violencia intrafamiliar sobre todo en las comunidades vulnerables en las familias que viven en sectores periféricos estrato 0 estrato 1 que por diferentes circunstancias están ahí viviendo en condiciones de miseria y en su desesperación de encontrar soluciones terminan metidos en los grupos ilegales o en las bandas de narcotráfico y entonces ahí está otra vez el cuestionamiento al Estado ¿por qué los jóvenes no estaban en unas universidades o en unos cursos en el Senado? ¿por qué no habían universidades? ¿por qué la gente no recibió ayuda oportuna en la pandemia? por ejemplo ¿por qué el sistema de salud no atiende a todos por igual? ¿por qué hay que esperar a que la gente esté al día registrada en el CISB en la EPS en todas las bases de datos del gobierno para que le puedan autorizar una cita médica? ¿por qué un adulto mayor tiene que hacer fila para ir a reclamar una pensión? Ese es el tipo de violencia que también se está enfrentando ahí y sobre todo la violencia que también se da yo observo que al mismo tiempo que se estaba hablando de la lucha contra el comunismo en la televisión operaba una serie de películas que hablaban de matar comunistas el mercenario contratado por militares gringos que salía armado hasta los dientes a matar comunistas Rambo Rambo es eso Rambo es eso Swaxnäger el señor Arnold Swaxnäger pero Rambo 3 es la que tiene componente ideológico y cuando no era comunistas eran árabes entonces el ideario el imaginario del colombiano es que es válido salir a matar al otro cuando no estamos de acuerdo cuando políticamente no pudimos resolver las cosas y convivir y coexistir más que convivir es coexistir saber coexistir como nación diversa en el imaginario se ha posesionado de esas violencias las novelas están alguien me dirá no pero es que las novelas son reflejos de la vida pues sí miremos amar y vivir la historia de un señor humilde que termina en traquete como una historia pero esa novela es muy bacana a mí me gustó la versión viejita la versión nueva claro pero ahí estaba el cuella ahí estaba el chacho el cuella sí personajes principales uy el cuella el chacho ahí con su moto el sicario era la idealización de estos personajes y eran plenos años si no estoy mal 80 sí finales de los 80 principios de los 90 fue amar y vivir después llega padres e hijos y en padres e hijos se ve una un cambio de la noche a la mañana tienen casa camioneta etc resuelto los problemas económicos ascienden en clase media será pero ellos no eran traquetes pero ahí en esa misma historia de padres e hijos por primera vez aparece el secuestro como protagonismo como protagonista le secuestran le secuestran el novio a Daniela y el sufrimiento por su ciudadano por su novio secuestrado por primera vez creo de lo que yo me acuerdo se va posicionando el sufrimiento de una víctima en la televisión diferente a a lo que hacen lo que han hecho algunos medios de posicionar discursos donde solo se señala una versión del conflicto y a su vez también aparece se acuerda usted de esta historia de soldados con un capitán que salían ahí se me olvidó el nombre de esa serie de militares hombres de honor donde se trataba de ensalzar y validar el papel de las fuerzas militares como héroes que son y esto plantea un problema Javier y es que nosotros vemos al ministro de defensa diciendo las fuerzas militares no pueden ser señaladas en este informe de la comisión y resulta que tiene una parte de la razón pero no tiene toda la razón porque hay fuerzas militares miembros de las fuerzas militares que han enlodado la institución que tantos dicen defender donde está el honor de esos militares que están siendo llamados a dar testimonio en la JEP por ejemplo entonces desafortunadamente el ministro de defensa y la señora María Fernanda Cabal no tienen toda la razón porque el deber ser de un funcionario público es velar porque una institución tenga unos miembros adecuados y entre las cosas que ha pedido estos informes Javier ¿me escucha ahí? Sí, le estoy escuchando es que se profesionalicen las fuerzas militares se verifiquen los protocolos respecto a la doctrina militar que salga de la doctrina militar del enemigo interno se verifique todo ese tipo de cosas también se ha pedido proteger a los funcionarios de justicia a a a los procesos judiciales la separación de poderes que el que el funcionario de justicia el abogado el juez no se vea inmerso en esa cadena de corrupción porque ¿qué pasa? un abogado decide intervenir y si no colabora con el narco o con el paramilitar o con el guerrillero lo amenaza pero si colabora termina siendo parte de la cadena de corrupción judicial porque eso está ahí y se han registrado casos de funcionarios que fueron a verificar por ejemplo hay una historia de una finca en Cali si no estoy mal van 15 funcionarios de la fiscalía y la policía y allá los masacran a todos porque iban a investigar algo que no le gustaba a la guerrilla si no estoy mal y había ahí temas de narcotráfico también es decir proteger a los funcionarios públicos que están haciendo las cosas bien proteger a los militares que están haciendo las cosas bien el informe está proponiendo ese tipo de cosas desde estos informes se ha pedido fortalecer a las fuerzas militares pero en función de derechos humanos protocolos de atención a la protesta del cuidado de la vida y no de la locura en la que cualquier cosa que les parece guerrillero entonces al otro día le llegan allá a la casa a hacerles hacer detenciones arbitrarias como ha pasado con algunos jóvenes que estuvieron en las protestas entonces pues no sé Javier si hay preguntas o si hay algún tipo de ideas ahí no sé qué dice la audiencia o si vamos a un break o ya no ya ir cerrando pero acá hay una pregunta rápido ya para ir cerrando porque ya llevamos hora y siete minutos de podcast y tampoco que nos quede tan largote famo dice ah pero antes truangiro muchas gracias que también nos pueden escuchar en twitch entonces él nos colabora para que el podcast esté en twitch muchas gracias y famo dice se sabe algo del rumbo enfoque que tendrá el centro de memoria histórica en el nuevo gobierno ok algunos historiadores no están contentos con el trabajo de Acevedo y una vez ganó Petro el grito fue Acevedo fuera ya pero creo que le había renunciado ya tiempito atrás antes de creo que antes de primera vuelta no tengo clara esa parte pero entonces seguramente hubo desconocimiento pero la petición fue esa esa fue la la reacción desde el desde el deseo que nuevamente yo creo que estos informes han sido elaborados por profesionales de las ciencias humanas económicas sociales que merecen todo tipo de locos el ir a transitar las regiones a recoger en medio del conflicto porque todavía hay zonas en donde están repartiendo bala convencer a las comunidades para sentarse hablar recoger estos testimonios es una cosa de lo que es decir no es fácil vámonos a hacer periodismo o vámonos a hacer investigación en los territorios esa frase de los territorios como si fuera por allá en otro planeta en otro si lejano hay que atravesar montañas y ríos refleja primero la desconexión que hay entre ciudad y territorio o entre regiones entre la disputa de lo central y lo regional eso por un lado entonces venga dejemos de ver los territorios como por allá es Colombia es ver a Colombia en su total integralidad y a su vez eso habla de la desconexión que hay de unos gobernantes que van a donde les interesa no más un presidente que está viendo que se incendia una cárcel un presidente que ve que hubo una tragedia en un en un tema taurino va a hacer un show que no tiene nada que ver con las víctimas que tenía que ver en San Andrés montar una motoneta esa motocicleta que tiene que ver eso la cuatrimoto que tiene que ver eso con darle soluciones que tiene sacar un cuadro mandado a hacer para poner ahí pero ojo ojo no es el cuadro es un borrador tiene que ver eso menos mal no lo hizo porque habría que preguntarse de dónde salió la plata para eso entonces es decir la desconexión y estos profesionales si se tomaron la tarea de recorrer el país de ir a las zonas a los sitios donde las víctimas les pudieran dar su tiempo escuchar a las víctimas decantar los testimonios mirar dónde habían cruces de información mirarse aquí había algún tipo de acusación porque tampoco iban a publicar difamaciones ni nombres propios ni calumnias decantar eso y hacerlo legible el informe llama a la divulgación a que el papel de el nuevo gobierno quien llega hubiera quedado Rodolfo Hernández también le entregaban el informe Rodolfo Hernández podía haberlo oído pero creo que se reunió con Petro entonces es posible que la interpretación post en este momento nos dé a pensar de que Rodolfo se hubiera ido a recibir ese informe pero entonces no podemos devolvernos al pasado para comprobar y de cara se reúne con Petro pero entonces el informe le dice al gobierno que va a llegar ahí no dice Petro ni dice Rodolfo ni dice Uribe dice la sociedad colombiana el Estado el gobierno debe impulsar la divulgación de este informe y debe luchar para que desde la educación los medios las instituciones se desarmen por decirlo así los corazones y se tome distancia con las formas de violencia porque lo explico de esta manera ahorita en Europa se está presentando un paro creo que en una línea en una aerolínea en Francia supongamos que la solución de los franceses del gobierno francés sería ir a repartirle bala a los que están protestando por los derechos laborales de esa aerolínea el escándalo sería terrible para el gobierno francés en materia de oiga como así ustedes están procurando defender los derechos humanos en Ucrania pero mira ahí se les está incendiando el rancho y es lo mismo que le acaba de pasar a España con Melilla y es lo mismo que tiene Estados Unidos con los migrantes en la frontera estamos exigiendo derechos humanos en otros países pero nosotros no somos capaces de resolver nuestros problemas y eso va en doble línea si yo le digo a Estados Unidos resuelva el tema de los migrantes Estados Unidos nos va a decir resuelvan ustedes también el tema de derechos humanos en su país y es una cosa de exigencia recibe a nivel internacional entonces de cara a lo que viene yo creo que el gobierno de Petro del estado Petro y quienes estén ahí no solamente es Gustavo Petro quienes estén ahí y la sociedad debe hacer control político debe presionar para que la memoria sea respetada para que se consolide el camino de la paz que es uno de los puntos del acuerdo nacional en torno a lo que Petro hizo los llamados las alianzas que todo el mundo está discutiendo Petro llama a esa a cuidar la paz Petro no está llamando a cuidar corruptos Petro llama a cuidar un camino de paz y en ese camino de paz yo espero que opere la justicia donde haya evidencia de que la corrupción tocó la vida de una persona es decir Rodolfo Hernández si Rodolfo Hernández tiene problemas con la justicia tendrá que responder tendrá que negociar tendrá que mirar cómo resuelve el tema pero eso no significa que entonces vamos a abandonar el camino de la paz porque Rodolfo Hernández termina en un juicio señalado de responsabilidades el país tiene que avanzar en la consolidación de la paz y si hay personas que no están aportando tenemos que mirar cómo esas personas se unen al tema y entienden que la paz del país es la paz de todo es en ese sentido que yo lo vería la continuidad de un de un centro de memoria de todos los de todos los porque no es solamente el centro de memoria es todos los espacios desde donde colectivos organizaciones privadas y no tan privadas están impulsando el cuidado de la memoria y la consolidación de la paz estimado Javier y audiencia así es don Carlos bueno muchísimas gracias don Carlos por acompañarnos pues yo lo único que puedo decir a modo de conclusión es que ojalá lean el informe yo sé que es muy extenso pues muy largo yo sé que hay ocupaciones pero si uno le saca el tiempo y si uno está interesado uno le saca el tiempo y lo va leyendo no obviamente pues hay de a poquitos porque obviamente son voluminosos y la idea es leerlo primero que todo y discutirlo segundo que todo tercero saber que fue lo que pasó porque el conflicto porque surgieron las guerrillas porque surgió el paramilitarismo porque es más de 60 años de violencia porque porque tanta porque se degradó tanto el conflicto armado etcétera etcétera y también pues bueno pues mirar nuestra historia que no se vuelva a repetir esto ¿no? que no se vuelva a repetir esto Javier hay mucho que sanar y hay mucho que sanar hay mucho que recomponer hay mucho que ¿cómo decirlo? hay mucho que que reponer y obviamente pues yo sé que hay mucha gente que está muy resentida tanto víctimas como no víctimas ¿no? están resentidos porque pues ven a ciertos grupos o a ciertas sí a ciertos grupos o o a ciertos actores del conflicto los ven con mucho recelo con mucho temor por ejemplo como el caso de las FARC que mucha gente pues no apostaba que las FARC de verdad dejaran las armas y que ingresaran a la vida civil o que hicieran política con lógicas democráticas entonces pues pero igual lo están haciendo la gran mayoría lo están cumpliendo desgraciadamente unos pocos pues otra vez decidieron por irse otra vez por el camino de las armas pero bueno que no sea la regla esto y que se mejore la situación del país y que bueno que también esas fuerzas políticas que se aprovecharon del conflicto de la violencia y del rencor pues que no vuelvan más y yo creo que precisamente les pasó factura al uribismo precisamente lo que pasó en estas elecciones y lo que pasó tiempo atrás también entonces don Carlos muchísimas gracias a ustedes Javier a la audiencia esperamos vernos pronto y gracias por esta invitación esta maravillosa oportunidad bueno cambiamos de horario por hoy vamos a probar cómo nos va se nos alargó un poquito el podcast muchísimas gracias todos somos pues la verdad vamos a ver cómo nos va con esto y bueno de nuevo para la guerra nada si no lo escucharon en vivo lo pueden escuchar en diferido y bueno hasta el martes don Andrés entonces muchísimas gracias chau chau para el viento una cometa una cometa para el lienzo un pincel para la siesta una hamaca para el alma un pastel para el silencio una palabra para la oreja un caracol un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada para el cielo un telescopio una escafandra para el mar un buen libro para el alma una ventana para soñar para el verano una pelota y barquitos de papel un buen mate para el invierno para el barco un timonel para la guerra nada para el viento un ringlete para el olvido un papel para amarte una cama para el alma un café para abrigarte una ruana y una vela para esperar un trompo para la infancia y una cuerda para saltar para la guerra nada para amar nuestro planeta aire limpio y corazón agua clara para todos mucho verde y más color para la tierra más semillas para ti aquí estoy yo para el mundo eternas lunas regolando esa canción para la guerra nada para la guerra nada para el cielo un arco iris para el bosque un ruiseño para la guerra nada para el campo una amapola para el mar una rebola para la guerra nada para la brisa una pluma para el llanto una canción para la guerra nada para el insomnio la luna para calentarse para el universo para la guerra nada para la guerra nada para la guerra nada Gracias.